Saludos, el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Ostrutiva Crónica nos hace reflexionar sobre esta enfermedad. La fecha, promovida por la Organización Mundial de la Salud, busca una mejor atención para aquellas personas que la padecen. Se reduce el flujo de aire y causa problemas respiratorios. En las personas con EPOC, como se le conoce abreviadamente, la mucosidad puede dañar u obstruir los pulmones. Las causas más comunes son el tabaquismo y la contaminación del aire. Respirar es vida, actuar antes es el lema de este año. Prevenir desde las conductas ciudadanas es posible ante esta enfermedad. Soy Natacha Díaz-Bardón, le espero a usted para próximos apuntes.